Rojo se tornarán los ríos Me encantaría un trago Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo Si relajo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto Soy un receptor universal ¿Quieres donar lo que tienes? Un ejercicio agotador Y me equivoco, Vegeta está haciendo un extra gigante intento por conseguir el famoso Ultra Instinto La culpa dará lugar a la agonía No hay perdón Se arrepentirán Puede que sea alguien arrogante Pues es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin No hay perdón 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez los dos van a pelear contra mí ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros estamos próximos olduğ fixes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada se me escapará! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo Goku asno de una vez? ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! La fuerza es la justicia, la fuerza lo supera todo Si invierto nada tendrá sentido Si me derroca, mataré todo con lo que he peleado ¡Descubrirte de tu vida! ¡Es una tormenta de aquí tremenda! ¡Que no pierden! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Finalmente pudieron dañarlo. ¿Qué estás haciendo Jiden? ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Túbalme! Volvete a acostar sin saber si sobreviviría, pero parece que resultó. ¡San Goku! ¡Ahora comienza el verdadero combate, Jiden! Me llamo Broly. Los Saiyajin son seres muy interesantes. ¡Yo no, jejeje! ¡No! ¡No me llame! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Papá! ¡Minilio! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imposible! ¡Gracias! 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 ¡Qué poder tan destructivo tiene! ¿Qué está pasando aquí? Pero... ¿Qué... qué significa todo esto? ¡Gracias! Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los aplastaré a todos! ¡Muelan! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! Ya comprendo. Ustedes me mostraron toda su fuerza. La vida es parte de un ciclo. El tuyo ha terminado. El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos. Ellos morirán. Tu alma será medida. La muerte es un amante cruel. Vuelve al polvo. ¡Sí! ¡Vamos a pelear! Traigo la muerte. Pronto. ¿Qué hay? Está muy cerca el día del juicio. Esto también debe acabar. ¡Jamás! ¡Infeliz! ¡Un momento! ¡No! ¡Infeliz! ¡Vamos a pelear! ¡Muy! ¡Chau! No juegues con mi paciencia. ¡Mucho mejor! ¡Ahora corre la sangre y me siento listo! Algunos espíritus están condenados al fuego. La eternidad está más allá de tu alcance. ¡Suficientes palabras a perear! ¡Ah! 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 Entre la vida y la muerte Yace la inmortalidad Algunas cosas deben permanecer enterradas Los eones pasan como días Estrellas maribundas, eso es el cielo ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apenas empiezo! ¡Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear! ¡Gracias! 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 ¡Te lo que me hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventajas ¡No! 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 No! ¡Tanto! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¡Gracias! 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 ¿Señor Bills? ¿Tiene alguna observación? ¡Gracias! ¡Fue bello! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No comprendo cómo alguien tan fuerte como tú no pueda entenderlo! ¡El poder de un dios que supera! ¡¿Qué haces tú?! ¡Peketa! ¿Qué? ¡Ni se te ocurra volver! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! Se acerca una tormenta. Por el poder de Freljord, no tengo piedad de los cobardes. Llenaré la tierra de ellos. La muerte es solo el principio, otra alma para las Islas de la Sombra. ¡Que nadie sobreviva! ¡Tiemblen ante mi rugido! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Imposible! ¿Oyes a los demonios? ¿Acaso no quieres verme pelear con mi cuerpo totalmente desarrollado? Creo que conozco a un pariente tuyo. Creo que me volví demasiado fuerte. ¿Esto es un desafío? ¿Y ahora? ¿No? ¡Cacaroto! 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 ¡Ahora! ¡Acabará con todo! ¡Cacaroto! 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 ¿Qué? ¿Esta satisitada está causando en ti de un guerrero nada más? ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Pongan mucha atención! Nosotros deseamos de corazón que Goku se vuelva mucho más fuerte de lo que ya es, ya que los dioses de la destrucción de los otros universos son adversarios temibles. ¿Cacaroto? ¿Cacaroto? ¡Cacaroto! Fiel ocijo, cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre. Me alegra que no tuvieras que venir al otro mundo ¡Aquí voy! ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso es! ¡Qué fastidioso! ¡Qué fastidioso es! 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 ¡Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo! ¡Qué fastidioso es! 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 ¡Muerda va! ¡ shapedidioso es! Oye a los demonios. Los muertos no hablan. Ojalá no callan jamás. Solo hay un destino posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay escape! ¡Siempre dejo entrar a los perdedores! ¡Pero no los dejo salir! ¡Gracias! ¡Acepta lo inevitable! ¡Browns, te lo dije! Lo siento mucho, Bojan. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu Ki está disminuyendo... ¡No! ¡Necesito! ¡No! 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 ¡Mira qué fatídico! ¡No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! ¡Ahora acabará con todo! ¡Ahora acabará con todo! ¡Ahora acabará con todo! ¡Ahora acabará con todo! ¡La puerta llamo! ¡Vamos a comenzar! ¡Será mejor que te prepares! ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo ¡Eso es obvio! ¡Vamos a hacer la fusión Kakaroto! ¡Entonces yo también! ¡Quien!? ¡Aaaaaaaah!!! ¡Actúa como un guerrero! ¡Aaah! Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Karota Fijiste que es incompleto, por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora ¿Quién está ahí? ¡Responde si no quieres que te ataque! Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja Me refiero a mi hijo Cielos hijo, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo, no pierdas esa confianza, ¿entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo He escuchado que usted es increíblemente poderoso Creo que esta será la última vez que nos veamos Cielos hijo, me debemos ¡Ahhh! ¡Kakaroto! ¡Señor Goku! ¡Pero vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Vegeta! Recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡Ya vi! ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión K! ¡Ahhhh ¡Ahhh! ¡Señor jug идеales! ¡Rpielte! ¡Ahhh! Esto es increíble Más de lo que pensaba ¡A pelear! ¡A pelear! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki Si quieres causarle daño a alguien ¡Esto es lo que tienes que hacer! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 La muerte es solo el principio! Otro alma para las Islas de la Sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero Goku ya es como de la familia, no hay problema Gracias muchachos Y en especial, gracias a usted Goku No se metan en problemas ¡Hasta pronto! Creo que esta es la última vez que te veré Al menos hasta que vengas aquí algún día Les traigo una super noticia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.